¿Cuántos días? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Otien, de hecho, punto hasta allá? ¿Quién está? ¿Era ne me en el 5 punto hasta acá? ¿Era ne me en el 5 punto hasta acá? ¿Otien, de hecho? ¿No? ¿Y yo? ¿No? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? 3 g de g. Y es un borroro ases. 1.5 g. 8 g de g. En la parte de 100 g. Y es un borro ases. Y es un borro ases. Es un borro. Es un borro. Y es un borro. Es un borro. ya 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 No, 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 no. No, no, no.